¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Isabel Santillán Arce y para mí es un verdadero placer compartir con ustedes esta receta que es nuevamente de la región del norte de España. Y es que lo que vamos a preparar hoy son unos deliciosos chorizos a la sidra. Lo que vamos a hacer es vaciar la sidra, colocar el cubre cuchillas, vamos a poner los chorizos por mitades ya limpios, ya no tienen la tripa, se deben de cubrir totalmente los chorizos. Colocamos la tapa y vamos a poner 20 minutos a temperatura de 110 a velocidad 1. Los chorizos están listos, solo falta ponerlos en un bonito platón. Este líquido maravilloso lleno de sabor, no lo vayas a tirar a la basura, resérvalo, se me ocurre, para una sopa montañesa o para cualquier otro guisado que sea de tu preferencia. Si te es difícil encontrar sidra asturiana, sustituye por 3 o 4 latas de cerveza. Yo estos chorizos los voy a usar para hacer unos deliciosos bollos preñados. Me pongo a hacerlos y nos vemos en la próxima receta antigua. Comparte si te gustó el video y si no conoces aún la Thermomix, búscame en mis redes sociales.